vamos madridista un saludo grande amigos muchas gracias a todos mis seguidores y futuros seguidores te gustan mis vídeos suscríbete me gusta deja un comentario y activa las notificaciones hasta pronto madridista hola madrid buenos días amigos acompáñame en el tour de la obra del santiago bernabéu vamos arrancamos a la torre b ya se le acabó la vida el viejo torre b ya está demoliendo la torre b la torre histórica del estadio santiago bernabéu está utilizando la máquina esta como una tijera y le está mojando para no hacer fondo le está dando agua para no salir corvo para molestar por aquí tenemos ahí una grúa con unos paneles también para no saltar y las cosas la calle y también para el polvo así que es el fin de la torre b ahí tenemos las megas hechas una toda vez esperando y su sitio para subir arriba y la otra arriba el cielo con ella mucha movida también en la nueva torre b se está limpiando como veo y vamos vamos para dentro vamos madridista buenos días amigos otro día más en el interior de la obra del santiago bernabéu muchas gracias a todos mis seguidores y a los futuros seguidores dentro de poco voy a llegar a 500 seguidores muchas gracias a todos como se ve ahora va muy 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 bien trabaja en el fondo norte en el Nueva Grada encima de la cueva se está colocando una tesa para sacar el mismo nivel con el relleno se está hormigonando se está viendo ya tenemos aquí hola hola ya tenemos la máquina para el grason ya estamos preparados creo que la semana que viene vamos a tener el grason se sigue trabajando con el relleno hormigonando colocando moldes para sacar el nivel colocando feralla se está trabajando la grada del fondo norte eso muy bien muy bien muy bien a la obra ya no hay tantos materiales por dentro se está sacando muchos muchos materiales no se o la plataforma esa todavía sigue ahí en el fondo norte también como estamos viendo se trabaja en la grada el lateral este está colocando las vigas las perallas para echar el hormigón se está preparando todo a tope ahí se está trabajando también al al final del vestuario vamos todo va muy muy bien eso 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 me da mucha alegría que voy a estar dentro de poco en el campo dentro de poco voy a estar en el campo vamos 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 que opináis chavales que opináis sobre nuestro Madrid este año que opináis si empezó a hacer un directo desde casa para conocernos un poco y hablar de fútbol hablar de nuestro Madrid y no te olvides suscribe dale me gusta deja un comentario y activa las notificaciones poca movida por ahí por la cubierta en el fondo norte también en el fondo norte se ve mucha movida ahí de la se ve poca no a los tores si hay alguna movida donde están los tores sí pero la cubierta no poca cosa estos son las novedades del día de hoy hasta sábado a ver cuando llegare que se van a cambiar entrando camiones de hormigón vamos a tope ahora va muy bien y ya estos son las novedades del día amigos no te olvides suscribe dale me gusta deja un comentario y activa las notificaciones hasta pronto madridista ala madrid pues ya vamos vamos a seguir hemos salido de dentro como he hecho antes la torre bella se va de poco a poco para abajo se están trabajando los pasillos el acceso al campo eso es bueno bien 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 lo vamos hacia la plaza sagrados corazones aleatoria poca movida así que vamos 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 no te olvides suscribe dale me gusta deja un comentario y activa las notificaciones para estar informando sobre el estado de la obra de Santiago Bernabéu vamos madridista estamos ya llegando a la calle padre Damián vemos una vista de las megas hechas de la torre A que no se mueve nada solo la nueva torre A se mueve algo aquí tenemos las dos megas gruas que están ya preparadas para nueva movida y vamos para adelante y no te olvides suscribe dale me gusta deja un comentario y activa las notificaciones nos vamos colorín colorado la calle padre Damián se ha cortado nos vamos hacia la torre D la torre D que está cogiendo forma casi está pintando está con las escaleras y vamos el nuevo edificio sigue con sus paneles de encozado de arriba y también y también estamos ahí los trabajadores enviados con la escalera y de moler nada en el viejo torre D nada de nada vamos vamos aquí ya como estamos viendo ya tiene algunas paredes montadas en los vacíos se ve, se ve, se ve, ¿no? entonces muy bien muy bien se mueven las cosas vamos, vamos chicos darle caña que tengo ganas de entrar al campo ya estamos esperando ya la torre D que también sigue por ahí rompiendo, picando eso es bueno eso es bueno ya estamos vamos en la esquina de Falsalgado con el Paseo de la Castiana en la torre, en la torre si se están trabajando se están colocando barandillas creo que ya se trabaja a la a las iluminado, creo las medias hechas una arriba una esperando y vamos mucha movida eso es bueno a ver si tenemos orden día 12 de septiembre estaremos en el campo y muchas gracias por acompañarme otro día más en el viaje de la torre de obra del Santiago Bernabéu la casa de todo el madridismo vamos madridistas si les gustan mis videos dale me gusta suscribe deja un comentario activa las notificaciones hasta pronto madridista a la madrid hasta pronto madridista a la madrid a la madridista